que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy vamos a ver acerca de noticias animes el día de hoy el manga blitz este está a punto de finalizar en la cuarta edición que llegará y será publicada del 28 de febrero confirmó que llegará a su final dentro de tres capítulos por lo que el manga llegará en conclusión este año en mayo de 2022 o sea que en mayo termina ya o sea ya no ya ya finalizó estos son los países con mayor interés por las lolis número 1 cuba número 2 birmania número 3 mongolia número 4 filipinas y número 5 angola pues el anime yo hei chouhu no virgen confirma su fecha de estreno confirman que está programado para estrenarse en abril el 1 de abril de este año hay cuatro vídeos promocionales de avances que nos están confirmando que ya se va a estrenar este anime sino si trata de personajes que llegaron a japón que hicieron cosas malas en el pasado y tendrán que ser ejecutados por una chica ya que ella los va a asesinar inmediatamente sin dudarlo el anime chumatsu no haren o erin inspiran sexuales monsepats y dakimakura el anime tiene variedad de productos que va a lanzar este año que estarán disponibles el 13 de marzo hasta el 13 de abril del año 2022 de este año